Y Jonathan Frías, fuerte el aplauso por favor, nuestros nuevos participantes de baile en pareja, en la cruz de Jonathan Frías, y los vamos a conseñar. Suelta al vaquero. Suelta al vaquero. Suelta al vaquero. Suelta al vaquero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!